Y esto es lo que estás viendo sucedió en Mariano Acosta. Justicia por mano propia. Vale, no vale, entiendo que no. Pero mirá lo que sucede, mirá lo que hace un vecino. Claro, nota que están robando. Enviste una vez, tira marcha atrás y vuelve a embestir. No está bueno esto. La verdad que no se recomienda. Mira, más porque yo no sé si tiene audio el video este. Pero sí se escucha cómo detonan el arma de fuego. Quiere decir que al de la camioneta los delincuentes le dispararon. Uno entiende que... Mirá, a ver, dame la miete, dame la miete, a ver. ¿Lo ves ahí disparando? ¿Se escucharon los disparos, no? Mirá, ahí están robando para que quede claro el video. Porque si no, no se entiende. Ahí le están sacando la moto a un transeúnte. Ahí lo embisten al delincuente. Ahí se quieren dar a la fuga. Pero cuando se quieren dar a la fuga... Hace esto el delincuente, claramente. Hace esto el vecino. Claramente empiezan los disparos de arma de fuego. Gracias a Dios, el vecino no terminó herido. Pero es una casualidad que no termine herido ni muerto. Casualidad. Simple casualidad. Claro, así se está viviendo, muchachos. La realidad es que hoy, en Argentina, así se vive. Esto es Buenos Aires, pero puede ser cualquier parte del país. La justicia por mano propia no existe, gente. ¿Saben por qué? Porque deja de ser justicia. ¿Pero por qué digo que deja de ser justicia? Por la simple razón de que, en este caso, si lo pisás y lo matás, vas a ser preso. Es decir, de querer hacer un acto de bien, cortar con un robo, terminás preso vos y el delincuente, si no lo mataste, va a quedar en libertad y te va a demandar encima, más allá de que estés preso. Entonces, la mano, la justicia por mano propia no es justicia. La realidad es que no es justicia. ¿Molesta? ¿Te enoja? Sí, claro. Mirá, y dejame agradecerle nuevamente al personal policial de Ituzaingó y de San Martín, de la comisaría de Billinghurst. Que hicieron un gran laburo a mi hermano la semana pasada, paseando con su moto. Se rompió el alma toda la vida él, ¿eh? Para tener lo que tiene. Y los domingos, él sale a pasear con su moto también, en el buen aire, autopista del buen aire. Dos motos lo encierran, lo apuntan, se asusta, mi hermano, que lo que hace es tirar la moto para el costado, lo siguen apuntando, él se va corriendo por la autopista en contramano. Un milagro hizo que no lo pisen. La persona esta, bueno, se lleva la moto, gran laburo de la policía, se logró recuperar la moto. De hecho, me entero que estas personas... No, no voy a decirlo porque hay una investigación muy fina en curso. Pero están cansados de hacer estos hechos. ¿Te da bronca? Sí, claro que te da bronca. ¿Qué harías, Nahuel, si lo... No, no te voy a decir qué es lo que harías, porque no está bien decirlo en tele. Pero te da bronca. Pero guarda, porque si uno actúa, la justicia dejó de ser justicia, porque voy a terminar en cana yo. Y no los delincuentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno va a tomar una decisión. Más aún, porque a estos tipos no les interesa la vida del tercero. No les interesa la de ellos, menos, menos la tuya. Entonces, pegar un tiro a la camioneta o pegártelo en el pecho, para ellos es lo mismo. Hoy, lamentablemente, estás en un país que tu vida no te la paga ni la noche. ¿Sí? Es decir, no va a pasar nada. Y agradezco a mi equipo hoy que tengo acá en el piso. Lo tengo al doctor Hugo Sorbo. Huguito Sorbo, el doctor. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Cómo estás, Joel? Muy bien. Gracias por invitarme. ¿Qué es esto cuando ves lo que sucede en este video, Hugo? Sí. Hablábamos con Gaby hace dos semanas que la justicia por mano propia no funciona. ¿Te acordás, Gaby? Sí, me acuerdo. Que la ley del talión en este país está abolida, como en todo el mundo. Y que los derechos humanos no son para las víctimas. Ajá. Entonces, vos me decís, ¿qué veo en esto? Veo que el tipo fue robado, viste, que... Uno no sabe qué hacer. Llega un momento que te sentís, viste, que sos víctima todo el tiempo, que no podés salir de la calle. Y en un ataque de locura, se subió a la camioneta y les pasó por arriba. Vos me decís, ¿comete un delito? Sí, comete un delito. Porque para ser víctima, vos no tenés que cometer un delito porque pasás a ser victimario también. Sí, igual viste que la gente está muy sensible, Hugo. La gente en la calle no está sensible, miento. Está podrida, está cansada. Sí, es lo que pasa, Nau. Es lo que pasa. La gente está cansada, que no haya seguridad, está cansada de no poder salir de la calle con los chicos, de no ser dueño de tu tiempo libre, de no poder hablar en la calle con un celular, que es lo más común del mundo en todo el mundo, valga la redundancia. Entonces la gente está harta. ¿Y qué hace? Actúa por mano propia. ¿Y qué pasa? Termina en preso. No lo recomiendo. Gaby Mandato, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nahue. Buenas tardes, chicos. Bueno, mi opinión un poco... Ustedes la conocen. Sí. La verdad, la verdad, como comunicadora no tendría que estar diciendo eso, pero decime, Nahue, si querés que diga como Gabriela Mandato o como periodista. No, yo siempre te quiero como periodista, Mandato. Siempre como periodista. Entonces pasá para allá, porque yo no voy a decir lo que una periodista tendría que decir. Yo te voy a decir todo lo contrario. La gente está, como decís vos, podrida, harta. Y si la justicia no es justicia, porque no existe la justicia en este país, porque entran y salen, porque tiran tiros, porque lo podría haber matado a ese pibe. Sí, claro. Pero, ah, él tiró, lo mata o le hace algo a él y va preso a él. Entonces, si no replanteamos la justicia en este país, si no comenzamos a hacer nuevas leyes, ¿sabés qué? Me parece bien. ¿Te soy honesta? Me parece bien. Y te juro que hay que volver marcha atrás y volverlo a pagar. Está mal esto lo que estoy diciendo. Te dije como periodista. Claro, Gabriela. Bueno, no soy buena periodista, chicos. Disculpen. Yo digo lo que pienso y lo que la gente me dice en la calle. Gabi, no damos más. Y sé lo que me dicen en los mensajes y por eso me atrevo a decirlo. Primero, porque tengo total libertad de decirlo gracias a vos, a toda la gente que nos está mirando y a la producción, que siempre me dio total libertad para decir lo que yo pienso. Y segundo, porque la gente me dice, parece que me estás escuchando la voz, Gabi. Me estás escuchando la voz. Es como si lo estuviera diciendo yo. Y cuando me dicen eso, me animo. Sí, pero ¿sabés qué pasa, Gabi? Es decir, hagan lo que quieran porque ya no nos cuida nadie, señores. Pero ¿sabés qué pasa, Gabi? Uno tiene que ser consciente de algo. Yo, si bien pienso cosas horribles cuando veo estas injusticias de que te roban, de que te matan, que te golpean, que te violan, que te secuestran, pero sé que mi voz es escuchada y quizás hay gente que actúa en consecuencia de lo que yo diga. Por eso es que trato de ser casi irresponsable. Pero más allá de eso, para todas nuestras inquietudes mentales, ponele, que deben estar un poco alteradas, lo tenemos a mi amigo. Un poco. Claudio Greco. Yo lo veía recién, antes que lo ponche. Me diría que voy hablando a no tener una agenda. Habla Gabi, a no tener una agenda. Gabi, internación, ya. Derivación a psiquiátrica. Así es. A sorbo no, lo dejó pasar de largo. Claudio Greco, ¿qué pasa? Estamos mal, ¿no? Hola, Ana Hugo, la equipo. Qué lindo estar acá y qué noticia tan fuerte. ¿Es lo mismo lo justo que lo legal? No. 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 No, no, claro. Esto es justo, no es legal. Y camina todo por un fino y delicado borde, lo justo y lo legal. Déjame decir esto, Nahu. Decime. La sociedad está a un nivel de saturación donde ya los límites son absolutamente impredecibles y por otro lado incuestionables desde lo que uno siente que es justo. Ahora, no tenemos que replicar porque nos convertimos en lo mismo. Esto es una realidad. ¿Sí? Una cosa es el impulso emocional y desde algún lugar generamos lo que se llama hiatrogenia, ¿no? Somos y parecemos lo mismo que lo que queremos combatir. Sí, bueno, pero desde el libro está bien. Pero pará, pará. No, ya sé que no terminaste, pero yo me quiero sacar un gusto, ¿qué? ¿No puedo? Sí, por favor. Soy el conductor, muchachos. Puedo hacer lo que quieras. La veo venir. Y guarda, porque está la jefa mirándonos. Sí, ojo. Ojo, te mando un besote, sí, sí, te quiero mucho, pero quiero, quiero hacer notar la, la, el cambio. El cambio. Viste que yo te dije, este programa es de la gente. La transformación. Perdón, casi te tapo. Es de la gente. Y la gente, ¿qué pidió? Che, quiero algo descontracturado, basta de camisa y corbata. Entonces, uno le dice a los, a los compañeros, che, más desestructurado, basta de técnico, tanto técnico, mucho tecnicismo y la indumentaria, no quiero más, es sábado, hay que relajarse y el que entendió todo es Claudio, Claudio, vení por favor, pasa Claudio. Es inevitable, ¿no? Es desprolijo, sí, es desprolijo, pero, dentro de la desprolijidad yo encuentro el orden. Entonces, ¿sabés lo que decía Borges? Que el caos era un orden a desfilar. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo le va, señor comunicador? Mire. Bueno, estamos, estamos retro, absolutamente, estamos entendiendo, Sinomor, Sinomor, y estamos entendiendo que Led Zeppelin, o sea, estamos diciéndole a los chicos que escuchen música, me estoy metiendo en un lío barro, pero no me importa. ¿Estás bien? Sí, perfecto, pero hay que escuchar la música de los 80, donde nació la música, donde nació el rock and roll. Van a decir, che, Zeppelin. Está bien, está bien, yo te juro que está bien. Vos decís desde el manual que está bien, sos licenciado en psicología, sos psicólogo, y está bien lo que decís, está perfecto, en el manual. Sí. Expliquemosle a Doña Rosa, a Don Carlito, a María, que está cansada, sale a la calle, le roban hasta el bastón. Hoy te chorean absolutamente todo. ¿Cómo le decimos, no, lo justo va en el mismo pasillo? Mirá, le decimos que en realidad el único bien que tenemos supremo es la libertad. Entrar en un nivel de ruptura y combatir con más violencia siempre pierde el inocente. Siempre pierde el más débil. No es la manera, no es la forma. Estamos quebrados como sociedad, estamos quebrados como comunidad y esto sí es psicológico. Hay una patología llamada burnout, que es el burnout laboral cuando alguien se automatiza, se satura tanto que ya no siente más, ya no hay más emociones. Está quemado, el síndrome del quemado. Pero el que te va a robar, ¿tiene emociones? No. ¿Le importa si atrás mío hay una criatura y me pega un tiro? No. ¿Le importa si tengo a mi vieja internada y estaba yendo con ese auto, con esa moto a visitarla o a llevarle los remedios o lo que fuere? ¿Le importa al delincuente eso? No, no le importa. Eso es una cosa. Entonces, ¿por qué me tiene que importar a mí? Porque perdés la libertad, Gaby. Bueno, pero está muy bien lo que es. Pero defendés a tu niña. ¿Cuándo me vas a dar un turnito como para yo empezar a curar mi cabecita? Varios. Es que magia no hago. Magia no, sí. No pasa nada. Vaya a sentarse. Vaya a sentarse. Pero, claro, vos decís, ¿lo pudiste hacer solo con Claudio? No, muchachos. El nabu cuando dice esto va a cambiar, créeme que va a cambiar. Y al doctor Hugo Sorbo que le cuesta dejar la camisa, la corbata y todas esas cosas. ¿Cómo lo traje? Doctor, puede venir hasta acá un segundito. Por favor, le pido. Hoy tengo... Perdón la desproligidad, ¿eh? Ya lo sé. Pero, quiero mostrar... Todo hay que mostrar. A la gente hay que mostrarle. Todo, siempre. Siempre. Doctor, ¿cómo le va? ¿Bien? Hugo Sorbo. Abras el saco que le queda. Abras el saco. Estoy con el look Nahuel hoy. Mirá. ¿No es el look Nahuel? Zapaticitas blancas. Mirá. Sin. Vos siempre venís con tu camisita blanca y el saco. Mi remera blanca. Su remerita blanca y el saco. Exacto. Bueno, y vine igual. Pensando que te venía de blanco. Te va a ir muy bien en la vida. Vamos todavía. Muy bien te va a ir. Escuchá. El doctor Greco, el licenciado Greco, me decía que es muy fino y que va por la misma pasillito va la justicia y ya no me acuerdo lo que me dijo. Lo justo de lo legal. Lo justo de lo legal. Lo justo de lo legal. Bien. Y si yo no le quiero dar bolilla a él, ¿no? Yo no le quiero dar bolilla. Sí. Y te digo lo hago, hice mal las cosas y bueno, actué en consecuencia al robo y hago lo que hizo el de la camioneta. Sí. Y ahí digo necesito al mejor abogado. ¿Te acordás del caso este? El carnicero. No, el ingeniero santo, vamos más atrás. pero ahí ya no, ese quedó represo. 13 años en cana. ¿Vos te acordás? Sí, claro. ¿Qué hizo? Justicia por mano propia. La habían robado siete, ocho veces cuando se robaban los estereos de los autos. Sí. Y él dijo, bueno, en algún momento me lo van a robar. Se quedó esperando, los siguió, los persiguió por devoto, por, no sé, Horrible. 20 cuadras los mató. 13 años preso. Sí. Hizo justicia por mano propia. Sí. Pero, es en contra porque terminás privado de tu libertad vos. ¿Es cierto lo que decís? Bueno, lo que estoy diciendo que lo justo muchas veces... Él no pudo comprobar una emoción violenta. No pudo. Escuchá, miráme, vení. Dale. Doc, fue emoción violenta, no supe lo que hice. La verdad que me sentí desbordado, me asusté y me defiende. Echa la ley, echa la trampa. Ahora, en el caso... Pero igual está mal, pésimo la justicia por mano propia, ¿eh? No hay que hacerlo. Yo como abogado, oiga, y te decía, te hablo como Gabriela o te hablo como periodista. Y como Gabriela no podés decir nada porque ella sabemos lo que piensa. Como periodista, perdón, como periodista tenés que tener un cuidado. Como abogado te tengo que decir, Nahuel, horrible, que te tenés que bancar, denunciar y seguir por las vías legales. Te robaron y la verdad, fumátela. Sí, sin duda y así debe ser. Pero, ¿existe la emoción violenta? Absolutamente. Claro, entonces sí. La emoción violenta, sí, pero la emoción violenta va inmediatamente después del hecho. tiene que ser, sí, igual tiene que ser emoción violenta. Esto no se hace. No hay que hacer justicia por mano propia, pero bueno, la sociedad está alcanzada, doctor. Doc, a su banca nuevamente. Gracias. Ya lo vamos... No, por favor. La verdad, te invitaría a que recibas a la... ¿Estoy bien? Un enfermo. ¿Te gusta? Mirá, estoy bien. Hoy tengo una fiesta... Este es el look que te gusta. Tengo una fiesta en un lugar muy paquete y me parece que es el look apropiado. Mirá, mirá cómo estoy. Perfecto. Bueno, me voy. Gracias, ¿eh? Y nos ponemos serio de vuelta. Ayer se cumplieron tres meses. Tres meses que... La única certeza que tenemos es que Logan no volvió. Dame... Dame este video. Quiero notarlo sano, vivo, o como sea, quiero saber algo de él porque no se sabe nada. el narcotráfico y la trata están presentes... ¿Los narcotráficos y trata están presentes en corrientes o están presentes no solo en corrientes sino también en el caso Loan? No, no, yo creo que están presentes en el caso Loan. Se visibilizó una grave, una grave problemática en corrientes que estaría bueno que la empiecen a reconocer, que empiecen a reconocer que hay narcotráfico, que empiecen a reconocer que hay tráfico, que empiecen a reconocer que se sustraen de criaturas para, fundamentalmente, proveer soluciones. ¡Por favor! ¡Que le pagó! ¡Por favor! ¡Que siempre pasó! ¡Que decirle basta! ¡Que por información de vecinos del lugar hemos tomado conocimiento de la existencia de una especie de sepultura con tierra aparentemente removida. Esta presentación decíamos fue realizada por el abogado querellante Roberto Méndez ante la jueza federal de Goya Cristina Poser Penso. El lugar se encuentra en una zona rural y la tierra removida fue advertida por un vecino de San Roque. Claramente la misma persona que queda plasmado en varios chat dice ¿Quieren implantar la hipótesis del accidente? ¿Hoy me tira que por ahí voy a encontrar a Luana ahí adentro? ¿De verdad? Fue detenido tras prestar declaración vía Zoom porque está en Tucumán el psicólogo forense Felipe Rossi Colombo Este hombre que pertenece a la Fundación Dupuy fue detenido en las últimas horas y seguramente habrá más actuaciones en base a tratar de ver por qué aportó este falso testimonio en el marco de la causa. ¿No sienten como que que ya pasó años años pasaron tantas cosas en el caso Loan y lo importante no lo solucionamos no apareció no apareció había una sola a ver yo siempre digo no existe el crimen perfecto si querés bajalo Gaby no pasa nada tranquilo no existe el crimen perfecto existen las malas investigaciones ahora bien vos una mala investigación puede ser no se apaga puede ser por impericia por desidia por complicidad o por otros factores externos adrede o no la causa Loan cuando empiezan los primeros 12 días se hizo todo absolutamente todo lo imposible para bloquear recursos ¿qué quiere decir? quiere decir que todo lo que aportó la provincia de Buenos Aires otras provincias nación se trató siempre de bloquear y no no usarlo bien los recursos para que el resultado sea nulo ¿bien? y se hicieron un montón de cosas que si esto funcionaba la causa en algún momento sea nula de nulidad absoluta ¿eh? quizá la gente y que no estudia derecho hola ¿qué tal? yo no estudio derecho estudio pero no 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 en universidad por ejemplo mi familia mi hijo todos son del mundo judicial y uno siempre la pasa y acompañando con la lectura claro pero vos sabés que es mucho más importante a veces la experiencia la verdad es que no me interesa nunca un título pero si saber entonces yo lo que comprendí en este caso era que vos por ejemplo una prueba llámese ADN el levantamiento de algún objeto si vos no preservás y cuidás la cadena de custodia fundamental en toda causa en su momento un abogado pillo te va a plantear la nulidad de eso y por más que diga pero era ahí pero el libro dice que es nulo chau abajo esa prueba tal cual después te dice no pero pará porque la camioneta y el auto la camioneta y el auto nunca estuvieron fajados lacrados y firmados entonces un abogado cualquiera lo que te va a plantear que todo procedimiento realizado sobre ese rodado es nulo exacto y que va a tener que decir el jugado tiene razón es nulo porque la justicia federal en este caso la doctora Poser Penso lo que te va a decir es yo lo doy como probado pero claro pará hay un juicio oral después que no va a estar la doctora Penso sino que va a haber un tribunal y el tribunal lo que va a decir con la letra fría es decir a ver muchacho el abogado me está presentando esta nulidad esta nulidad esta nulidad y tiene razón y saben que una vez decretada una nulidad todo lo restante es nulo en una causa todo lo restante es nulo y se hizo y se rehizo mil veces lo de hacer las cosas mal a tal punto que el que manejaba la instrucción la investigación no la instrucción era un comisario de apellido Maciel que termina preso que desaparece un libro de guardia que le falta una foja se entiende que esta investigación nunca iba a prosperar yo te puedo poner si vos querés y a vos te convence yo te puedo decir gran trabajo estamos dando vuelta hasta las cruces que hay al costado de la ruta porque tiene que aparecer con vida lo queremos y yo me río porque para circo siempre lo dije me gusta el Rodas no una investigación yo creo que una investigación debe ser seria y tiene objetivos ¿bien? ¿cuál es el objetivo? era LOAN llegar a LOAN después de 90 y algo de días hoy no tienen absolutamente nada si tienen ¿qué es lo que se tiene? LOAN no se perdió no se lo comió un jacaré ni se cayó un pozo ni lo abdujo un ovni eso estamos seguros si que se lo llevaron ¿eh? hasta ahí prueba a favor se lo llevaron perfecto otra prueba que tenemos y es real y es positiva que alguien le sacó el botín del piecito ¿bien? que no es que lo perdió que fue sacado eso también es real y lo tenemos y también sabemos que alguien plantó ese botín eso lo tenemos también que alguien de toda esa mesa sabe qué pasó con LOAN quizás no donde esté sí que pasó sí que pasó el resto no tenemos nada son todos los demás abogados peritos y toda gente 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 que no tenés ni paracaidistas que cayeron del más allá que no sabés qué hacen ni de dónde son ni a quién responden ni a quién responden lo certero es un un solo dato que nos falta LOAN que nos falta LOAN ayer estaba leyendo parte del expediente y un requerimiento del doctor Méndez fue primero que se le haga una pericia psicológica a la Udelina a lo cual la jueza Poser-Penson contestó voy a decirlo en forma coloquial como él escribe ¿sí? Méndez escribe porque después te voy a explicar por qué digo esto la jueza le contesta y estas son mis palabras Gaucho lee la causa ya lo hicimos Gaucho lee la causa ya lo hicimos me estás pidiendo algo que sí hicimos pero también y me preocupa también y me preocupa es cuando solicita que sea de inteligencia sobre la fundación Dupuy con mayúscula fundación Dupuy cuando Méndez vos y te hablo a vos no tenés el el poder moral el poder moral de cuestionar a la fundación Dupuy no lo tenés y vos sabés que no lo tenés yo no me voy a meter en tu vida ni en tu vida privada pero no voy a permitir bajo ningún concepto de que quieras ensuciar a una fundación como la de Ramón Dupuy porque esa fundación se llama Lucio un nene que tuvo mucho más huevo que vos para bancar un montón de cosas cuando vos mismo en mi casa me dijiste yo no estoy capacitado para llevar este juicio no tengo espalda me lo dijiste vos me lo dijiste vos porque está bien a ver yo estoy en condiciones hoy de ser un grupo elite de una fuerza de seguridad no, no me da el pecho no me da el cáncer la edad no me da el físico no me da no me da me encantaría me encantaría no me da no me da y estuviste muy bien cuando me dijiste la verdad es que es mi primer caso y estoy agarrando una de las causas más grandes del país y es mi primer caso yo te dije tranquilo tranquilo va a haber gente que te va a apoyar hay que encontrar a Loan ¿te acordás? en casa en casa me vas a decir yo nunca dije eso acordate que arriba en la pared hay un reloj de casa viste que no funciona si funciona si funciona la amnesia selectiva si funciona la amnesia selectiva igual guarda cosas y no es un reloj parece no funciona pero funciona jurame que funciona lo dijiste vos no yo y está bien hay que apoyar a los abogados que arrancan con causa fuerte ponen el pecho y van para adelante pero ponen el pecho y van para adelante no te tirés contra la fundación Dupuy porque lo único que hace es velar por la integridad de los chicos ¿vos velás por la integridad de los chicos? bueno Ramón Dupuy lo hace y yo te puedo asegurar que a Ramón Dupuy le han ofrecido millonadas millonadas para utilizar esa fundación para actos no un santo la contestación no hubo contestación directamente se eliminó esa gente ¿bien? Ramón Dupuy es un tipo que me cansé de verlo ¿sabe dónde? en una plaza ahí está corto con la Ramón ¿cómo estás? buenas tardes Nahuel y equipo te saludan hola Nahuelito ¿cómo estás? un saludo grande para toda la gente que tengas en el estudio toda la audiencia un enorme abrazo ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo? en estos momentos estoy en mi lugar de trabajo te pido perdón por la desproligidad pero bueno no pasa nada estoy estoy en estos momentos trabajando en una placita que es la plaza 21 con mi carrito pochoclero como hago todos los me mostrás un poquito vamos a distender un poco esto me mostrás un poquito cómo es el carrito pochoclero dónde estás y todo lo demás te lo muestro sí, sí yo quiero aprender y para es medio desprolijo pero bueno Ramón Ramón que no sé cómo poner vuelta la ca... ahí, ahí ahí está mirá ahí está hermoso ese es el laburo de Ramón Dupuy para esos loro que le gusta comer pan con vino y hablar boludeces ese es Ramón Dupuy ¿sí? este es mi carrito pochoclero medio desprolijo está porque todavía no terminé de acomodarlo en la vuelta bueno ¿dónde estás? Ramón ¿dónde estás? este es mi laburo ¿pero cuál es la zona? ¿y dónde está ubicado Ramón? ¿cómo? ¿dónde está ubicado? en la calle 21 entre avenida 16 ahí siempre ahí siempre estamos ¿esto qué es? ¿la pampa? la pampa sí, sí en la pampa bueno eso para los que yo creo que una imagen muchas veces dice más que mil palabras es cierta esa frase sí, sí, totalmente porque él no lo va a decir él no lo va a decir porque lo conozco Ramón porque no es que lo conozco de la tele ahora hemos visto muchas veces tenemos un diálogo fluido él en vez de ese carrito yo te aseguro que hoy podría tener una empresa y estar sentado de camisa y corbata atrás de un escritorio y yendo una vez por semana nada más sí, totalmente ¿sí? si hubiese agarrado toda la plata que me ofrecieron quedate bien tranquilo que en estos momentos estaría en Miami en la playa con el calor y bueno tomando qué sé yo un whisky un champán y escuchame Ramón esto entre nosotros dos una pregunta si si alguien te hubiese dado 20 millones de pesos ¿te callás la boca? no 20 no me ofertaron mucho más ya lo sé ya lo sé te digo un número cualquiera se me vino a la cabeza ese nada más no ¿sabés qué pasa? que hay una cosa que yo tengo que son valores la muerte de Lucio el asesinato de Lucio no tiene precio el sentimiento que yo tenía con Lucio no tiene precio como tampoco debe tener precio para los papás de Loan a Loan entonces yo los entiendo el sufrimiento entiendo perfectamente el sufrimiento porque yo los padezco día a día ahora Ramón entiendo que que si no es lo más loable del mundo porque a vos lo que te importa es otra cosa que son los niños en este momento pero te animaste a denunciar a alguna de esas personas que te ofrecieron estas cosas para utilizar tu fundación para otros fines de lucro mira con el diario del lunes vos te enteras que podés grabarlos y podés denunciar yo no tengo esa maldad no tenemos esa maldad como para decir lo voy a grabar por si me quiere coimear no tengo esa maldad no me nace de mí de poder agarrar y decir te voy a grabar porque me estás ofertando plata no no soy de eso y te digo más hoy estás sentado al lado de tu carrito pochoclero en la pampa sin deberle nada a nadie solamente solamente haciendo fuerza por tu fundación por tu nietito y en este caso por Logan fíjate como estás relajado tranquilo sentado ahí sin tener miedo de nada muy bien ¿sabés lo que pasa? me gustó una frase que dijo Nahuel el que nada nada debe nada teme es verdad yo no debo nada y no temo nada sé que el día lunes o martes voy a ser citado por la jueza de Goya corriente para la declaración porque aparentemente nosotros como asociación de fin de lucro y Federico y bueno todos los que estuvieron en el hotel hemos ocultado información y cubierto a los secuestradores de Loan mirá vos ¿qué sentís Ramón? recién me acaban de decir eso recién me acaban de decir eso no tengo problema en declarar ¿cómo? pará, pará, pará pará, pará volvelo a repetir recién te acaban de decir que te van a citar ¿para qué? para que declare porque hemos estado ocultando haciendo interfiriendo y no hubo una orden judicial para que nosotros intervinieramos ni nada nosotros fuimos de corazón porque había un nene desaparecido y había chicos desamparados ahí no te olvides que la nena de Lodolina y Macarena estaban todos todos solos todos solos estaban pero pará dejame dejame aclarar algo la fundación Dupuy se hizo presente en el lugar o a vos te pidieron aclara eso nunca fue un simple hecho como ya te lo relaté Nahuel una conversación con Alan Cañete que me pidió si podía nombrar la asociación digo mientras vayas por los chicos a cubrir los chicos no hay problema nombrame a la asociación yo no tengo problema a los poquitos días me llama Alan Cañete pidiéndome que por solicitud del intendente del 9 de julio que se solicitaba y lo dijo él lo dijo él en tu programa en el programa después de Pablo que solicitaba un psicólogo yo estuve con Federico en un conversatorio en una capacitación en Tucumán donde cruzamos los teléfonos y me pidió que por favor lo recomendara por todo yo tengo que mandar los audios y los mensajes de Federico de la forma que como se encaró esto es muy simple no hay nada que ocultar yo crucé los teléfonos de Federico con Alan Cañete y se pusieron en comunicación y bueno Federico viajó a Tucumán en contención de los chicos en otro contexto no viajó solamente para contener psicológicamente a los chicos no hay otra acá no le busquen el pelo al huevo ni la quinta pata del gato Federico fue pura y exclusivamente a ayudar a los chicos nada más te comento que recién recién terminó de declarar Federico hace minutos Federico terminó de y va a quedar 10 días detenido los 10 días hábiles que se toma la jueza para queda detenido Federico lamentablemente si yo la verdad es que uno uno realmente hay veces piensa que poder tiene no la justicia porque también sé que le dijeron ni se te ocurra suministrar información a la prensa ahora no se te ocurra suministrar información nada se debe filtrar ahora lo único que tenemos que hacer es defender a Federico que está pasando un mal trago es un terrible perejil que no tiene nada que ver que fue con su propia voluntad que fue de espatía fue de corazón ayudar a los chicos no me explico no tengo no sé qué argumento tendrá la jueza para detenerlo de esta manera yo me imagino cuál es el argumento pero igual el objetivo número uno yo te soy sincero Ramón objetivo número uno nunca es un adulto a mí el objetivo número uno es Loan quiero a Loan después los grandes somos grandes y tendremos que aguantar la reja porque esto le cabe a cualquiera ahora es decir si la justicia dice no me gustó lo que dijiste te llamo a testimonial y ahí te lo convierto en una indagatoria y te detengo después tengo 10 días hábiles para ver si largo o no y esos 10 días obviamente a una persona que no tiene recursos y nunca estuvo en un penal y le tiene miedo a eso le arruinaste la vida vos sos más sabés mucho más que yo porque por la ignorancia mía no estoy en esto pero ¿quién le paga los 10 días en cara a Federico? nadie ¿quién le paga la carrera de Federico que va a perder si esto no sale manchado con su bueno nombre y honor? ¿quién le paga la vida nueva a Federico? no puede laburar más es el POS ahora porque 10 días en cana a ver van a ser 20 mal bien va a salir ¿por qué? porque todos sabemos los tres fundamentos que tenés para dejar que una persona no salga de de su estadio en prisión o en una dependencia policial expectativa de pena sorbo ¿cuánto es la expectativa de pena de un falso testimonio? no, nada estás hablando de cuatro años tres años es decir tiene que estar a la calle segundo entorpecimiento de la causa ¿qué puede entorpecer este pibe? es que incluso son esos dos no el primero te falta el tercero en realidad lo que se fija la justicia son los dos porque hay gente que ha quedado en libertad con penas más elevadas y no le han dado a la prisión preventiva así que nada esperemos eso la verdad Ramón que nada te agradezco eternamente después seguramente estemos hablando en un ratito sé que te tenés que poner a laburar así que a trabajar se ha dicho dejame acotar algo más ahí me pasaron donde quieren investigar a la fundación de corazón te lo digo y se lo digo al doctor como es no me acuerdo quien libró el oficio el doctor de los papás de loa no precisa mandar un oficio venga que yo le muestro todo la escritura como es los integrantes de la asociación el estatuto de la asociación las cuentas de la asociación venga pregúntemelo a mí no precisa largar un un oficio para que investiguen la asociación estamos todos muy claritos no preciso que yo que me manden con la justicia mandar vengan que yo soy muy claro y muy franco y muy sincero vengan y me lo preguntan y yo se los doy tengo todos los papeles de un rey de la asociación y laburamos solamente para los chicos nada más así que no no hay que no hay que no hay que ni decirlo Ramón el que nada debe nada debe te mando un abrazo inmenso y estamos en contacto abrazo abuelito dame dame alerta y si hablamos y quiero que me investiguen bueno escuchame vos que querés reventar ahora que querés que tiremos el cohete paseo bueno el cohete paseo vos querés la guanita voladora no tengo nada que ocultar no tengo nada que ocultar yo me podría ir una escapada mañana para allá y me me preparan una pieza me voy solo y me quedaría unos unos pares de 10 se subieron a Germán Quixca el diputado acusado de pedofilia en Misiones lo encontraron en Corrientes en la localidad de Loreto llegué ahí en la comisaría y me dijo al comisario usted está segura que es la misma persona esta y le digo si y ahí vio se dio cuenta porque ahí dice también ¿sabe hace cuánto estaba acá señora estuvo desde el jueves él se te había presentado como Germán con el nombre de Germán como Germán así tal cual anoche 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 yo vi esto y pedía su captura por esto por lo otro yo no ahí fue lo que me sentí mal yo me sentí realmente mal porque estas cosas yo nunca pasé con un grupo de gente con muy mucha plata es un diputado y yo soy una mujer sola usted pidió declarar Quixca usted pidió declarar Quixca duele duele ver como está como si estuviera vos fíjate no parece que fuera una reja de una de una cárcel sino que pareciera que está charlando con vecinos en este momento seré Germán ¿por qué cambió la declaración? ¿por qué decidió declarar hoy Germán? ¿por qué dejó de decidió declarar hoy Germán? yo no voy por el dinero sino voy por la justicia por la justicia y la paz de los chicos tengo una sola esperanza no la voy a ver sé que sé que no estaré en este plano ya pero todas estas mugres caerán como un castillo de naipe créanmelo que seguramente muchos o te lo aseguro de los que estamos acá en el piso y ahora viéndonos no lo vamos a ver la verdad que no lo vamos a ver falta mucho trabajo mucho tiempo y mucha depuración en las altas esferas pero yo juro que esta gente y todos los pedófilos y todos los que toquen a un niño caerán como un castillo de naipe tarde o temprano en algún momento vamos a entender qué vale y qué no vale en este país lo que falta y hablo de mi país porque vivo acá pero esto es a nivel mundial conmigo se han comunicado muchos periodistas de diferentes lugares España Estados Unidos Alemania de un montón de lugares que corren con la misma suerte la pedofilia la porquería humana la verdad que para mí esta gente son parásitos de la sociedad no sacas nada bueno no tenés algo bueno no puede aportar nada a la humanidad más allá de que hay algunos que saltan algunos resortes y de repente son funcionarios pero créanme que tarde o temprano van a caer como cayóquisca como próximamente estamos creo que a días de que tengamos nuevos detenidos imputados no por Argentina no 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 sino por la investigación que sigue haciendo Estados Unidos cuando leí la declaración del ex diputado del ex diputado como por ejemplo decir que él bajaba jueguito bajaba música yo yo bajo música pongo a ver quiero bajar no sé la renga y de repente me aparece un nene siendo abusado yo no yo quise bajar la renga porque no lo borraste imediatamente ah bueno porque yo estaba esperando que después por ahí viene la renga con boludece con boludece no y saben que él no bajaba pornografía se bajaban violaciones a menores tremendo pornografía es otra cosa sí pornografía es otra cosa también dijo que no no se no se escapó ¿quién? ¿yo? ¿me escapé? ¡no! me fui a hacer un restiro espiritual eso es el derecho que tenemos chicos eso es lo que tenemos porque el juez o fiscal que le tome la declaración no le puede decir me estás tomando de tonto ¿no? me tomaste de sonso tengo que decir bueno está dentro de su derecho después probaremos si fue un restiro espiritual ¿sí? pero ya me escuché ya esa frase en algún no me acuerdo ya la voy a encontrar ya escuché eso ¿no? vamos a un restiro espiritual ¿qué? ¿la computadora? ah no 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 mi computadora no yo se la regalé a mi hermano mi hermano la tenía está enfermo es un adicto es un tipo que el consumo lo lleva a estas cosas lo lleva a estas cosas el consumo tengo 1500 conocidos que sufren de adicción y que la pelean el día a día ¿eh? y que se recuperan y tienen recaída y que se vuelven a recuperar y tienen recaída y se vuelven a recuperar gente que consume te diría drogas duras muy duras ¿y saben qué? no tocan un chico dentro de su vuelo en la cabeza cuando consumen nunca se le cruzó hacer una chanchada de las que hacías vos y muchos pedófilos más es decir no pongamos la droga sobre la actuación de una persona la computadora era mía pero la tenía mi hermano y la carpeta que lleva tu nombre es de mi hermano es de mi hermano así cuando te dio la nafta y el pecho para bajar ese material consumir ese material pasar ese material y no hablemos de la persona que dijo salí de la pileta porque te saco a las patadas ¿eh? porque una cosa es la pedofilia y otra es ser pedrasta no estás lejos la idea está muy cerca cuando ponías que estabas cansado de con con menores ah lo habrá escrito otro eso no lo escribí yo no 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 eso no fui yo eso no fui yo por ejemplo lo que te voy a decir estos son los textuales Gaby querés ir leyendo vos dale la notebook incautada en uno de los allanamientos que contenía videos de violación a chicos no era mía era de mi hermano ¿qué pasa Claudio con esta persona? esta persona no es un enfermo esta persona no tiene cura estas personas no se recuperan no es una enfermedad la psicopatía y la pedofilia el pedófilo tiene una manera de ser y de vivir donde no no se atribuye a una cuestión ni de rehabilitación farmacológica ni rehabilitación a las adicciones es una estructura ¿es una elección? no más que una elección es una estructura y como estructura ven el mundo de esta manera los menores son un objeto de placer el dolor es un objeto de excitación sexual no hay excitación en la penetración hay excitación en el sometimiento esto es esto que estoy diciendo es psicopatología forense bajamelo más abajo que entendamos esta porquería no tiene cura no bien ya arrancamos de que no hay cura no hay cura no ¿qué pasa por la cabeza de estos tipos que no tienen cura que son parásitos de la humanidad para para ver voy a llegar hasta ver nada más ¿qué siente el tipo cuando ve el sufrimiento de un niño porque son niños cuando están pasando eso ¿qué pasa por la cabeza de este mugriento inmundo? hay goce hay placer y sobre todo algo que todavía no lo escuché pero hay que decirlo la excitación del control la excitación del control sobre el otro del sometimiento del otro ¿vieron por qué tenemos que ser cuidadosos cuando votamos chicos? porque hasta hace un mes atrás lo llamamos señor diputado tenía tenía coche custodia y fueros y fueros ¿se entiende? se entiende ¿no? sí totalmente pero un mes y medio atrás este hombre lo tuvimos muy cerca de acá sentado en la casa rosada ¿se entiende? no coincido con vos pero no coincido con la ley es lo que estábamos hablando no, no, no ¿no debemos un debate como país como sociedad cambiar estas leyes de las leyes se crean con debates en el congreso ¿para qué tenemos un congreso? ¿para qué tenemos senadores diputados? ¿para qué los tenemos? no, no porque estamos hablando que lo sabemos fehacientemente que esta gente no se recupera de ninguna manera y en lugar de darle una cadena perpetua o bueno lo que yo pienso que para mí es una pena de muerte pero en este país no existe cambio de pena ¿por qué no nos damos este debate como sociedad y le damos 15, 20 y el tipo sale y si sale y es un enfermo que no es un enfermo porque con la palabra enfermo lo podemos zafar es un psicópata ¿qué? ¿lo tenemos en la calle de vuelta? por más que tengas 60 años 70 años ¿lo tenemos de vuelta en la calle? y si yo le quiero preguntar a Hugo a ver no nos pisemos porque si nos pisamos es una chanchada esto Hugo ¿qué pena o qué expectativa de pena tiene esta causa? 10 años ¡Nada! la pena es el artículo 128 del código penal es de 4 a 6 es que no de 4 sí pero puede ser ampliado hasta 10 de hecho ¿te acordás de de ruso el pediatra del Garrahan? sí, claro 10 años en el tope le dieron le dieron el tope es decir y vos como abogado ¿no? por ejemplo un imputado bueno sale condenado ¿sí? doble conforme todos los chiches todos prolijitos como para darle los 10 años que es el el máximo de la pena ¿por qué? porque son menores de 3 porque si no estamos en 6 pero te decía ¿eh? porque son menores de 13 años que es lo que te lo que agrava la pena eso llegamos a 10 si fuesen menores mayores de 13 años es decir entre 13 y 17 y 364 días porque son menores es hasta 6 años lo que dice el código penal es un regalo es un regalo con 6 años si vos en esos 6 años tenés un ejemplar 10 ¿sí? sí ponele los primeros años arrancaste con un ejemplar 10 ¿bien? y le clavas un cursito de corte y confección otro cursito de no sé de gimnasia rítmica a los 2 tercios puede salir 2 tercios de buena conducta pero es un chiste todo chicos por buena conducta a los 2 tercios puede salir y después nos quejamos de por qué ¿cómo debatimos esto? ¿por qué? hacemos justicia por uno propio bueno claro claro Gaby volviendo a lo otro claro después nos quejamos ¿cómo? si la gente sabe esto bueno pero yo lo que digo es lo siguiente ¿por qué nunca podemos lograr? está bien yo no soy escuchado porque saben que yo no no adhiero a los políticos por ejemplo no adhiero ni por uno no es que no me interesa la política no me siento representado por nadie el tema es que desde que nací hasta ahora tengo ese problema ¿sí? ¿es escuchado por la sociedad que es más que todavía no, no ¿por qué? porque yo por ejemplo veo que me parece perfecto que tiene que haber una cámara de diputados y una de senadores ¿sí? más allá de que yo no me guste la política pero después cuando yo veo que diputados votan una cosa pero a la semana votan otra por ejemplo vos decís pero pará che aguantá ¿qué convicciones son las tuyas? es decir yo tengo mis valores pero si no te sirven los cambios tengo otros entonces ¿cómo confías en todo esto y poder cambiar una ley para que un tipo que toque toque no estoy hablando de abusar que vea y que le guste ver un video de una criatura siendo violada o abusada esté 77 años de prisión efectiva bueno por eso te digo ¿cómo se hace? para cambiar esto hay que cambiar el código penal ¿y por qué no lo cambian? porque se tienen que juntar las campes primero tiene que haber proyectos de ley segundo como dice Gaby debatir en el congreso yo estoy totalmente de acuerdo que las penas en el artículo 128 del código penal son lamentables acá tenés que tener un doble o un triple de pena de lo que hoy está y así todo es poco Gaby porque el daño que le hacen a tu hija o a tu hijo está bien es tremendo la cabeza se la arruinaron por completo yo les pregunto a ustedes que son los que saben ¿esto no genera que la sociedad sea violenta? volvemos al comienzo del programa la saturación se rompen los límites con la saturación déjame decir dos o tres cosas para bajar justamente como nos gusta llevar todo lo que pero bajalo a tierra no quiero tecnicismos ¿por qué? ¿por qué yo puedo afirmar no afirmo yo afirmar la ciencia médica forense la psicopatía y el pedófilo no tiene cura porque para que haya una cura tiene que haber arrepentimiento para que haya un cambio de conducta tiene que haber un reconocimiento que se ejecutó algún tipo de daño justamente la psicopatía lo que no tiene es culpa angustia y registro de daño al otro la gente lo entiende ¿por qué? cuando ustedes escuchan la psicopatía el pedófilo no tiene cura no puede volver a la sociedad porque no hay registro puede haber actuación en función de recibir algún beneficio ahora el registro de lo que usted tiene señora o señora atrás de cámara por lo que nosotros tenemos cuando dañamos cuando nos damos cuenta que lastimamos a alguien que nos sentimos mal que no sabemos cómo reparar ese dolor en ellos no está y esto los políticos no lo saben porque no hay evidencia científica Gaby porque cuando se hacen algunas leyes especialmente de salud mental y cuando se hacen leyes penales que tengan que ver con salud mental no se convoca a la evidencia científica y sin respaldo profesional son leyes de escritorio que no son de territorio sin duda dejame que quiero ir a otra de las frases de de Quisca a ver dame otra frase Gaby no me fugue estaba en un retiro espiritual para escapar del asedio de los medios estaba muy muy sofocado asedio de los medios yo creo que estaba escapando del asedio de su conciencia quizás hubo algo bueno porque si vos escapaste lo bueno que no había chicos en riesgo eso es positivo si eso es positivo y con quien estaba en el retiro espiritual Nahuel con el hermano a cuanta gente había en el retiro espiritual con Dios con Dios estaba también está bien porque claro es lo que a ver es lo que te dice él es un argumento de defensa pero claramente son artilugios jurídicos totalmente son ni siquiera calculo que se le habrá ocurrido a él sino que se le ocurre al letrado que lo representa porque vos analizás Nahuel que la fiscalía me va a tener que probar que la computadora era mía me va a tener que comprobar la fiscalía que yo bajé el emiul el software este me va a tener que comprobar que yo tenía esas imágenes me va a tener que comprobar que las distribuí me va a tener que comprobar que no estaba en un retiro espiritual claro todo el laburo es de la fiscalía que tiene que probar la culpabilidad no de la persona que tiene que demostrar su inocencia si vos tenés argumento de defensa bienvenido y sirve para la defensa pero en realidad toda causa Gaby no solamente de pornografía infantil o de distribución de abuso sexual infantil toda causa la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario pero acá acá ya le bajaron lo que nosotros decimos la PEPA la prisión preventiva para todo el mundo ¿ok? se la bajaron ¿por qué? porque el juez entiende que hay semiplena prueba del delito cometido porque el juez entiende que hay riesgo de fuga que ese era el tercero que hablábamos recién ¿ok? no tanto la expectativa de pena o y si está en libertad que puede entorpecer la causa ¿cómo puede entorpecer la causa? vos estando en libertad tenés acceso a todo tipo de información virtual tenés acceso a computadoras tenés acceso a teléfonos bueno entre paréntesis y vamos a poner que aún los detenidos tienen derecho a tener teléfono o eso ya lo revirtieron no, no a ver dice que no pará no los penales provinciales están autorizados los federales no bueno fenómeno entonces ahí tenés el riesgo el riesgo de entorpecer la causa a ver dicen Hugo todos tienen teléfono o sea por el simple hecho de haber sido diputado nacional tenés contactos de hecho un diputado habla con los intendentes con los ministros habla con todo el mundo es decir ahí está el riesgo procesal mirá en esta causa la diferencia con la causa de Loan la diferencia acá secuestraron los equipos y las computadoras inmediatamente en el de Loan tardaron 10 días ¿te acordás? por eso acá hay evidencia digital muy valiosa y muy importante para la causa pero ¿por qué? ¿sabés cuál es la diferencia que yo noto en el caso este y al de Loan por ejemplo que estamos en un país que donde tocas al tapuz para todos lados ¿sí? y que todo tiene vínculo con todo y te dan todo con el culo sucio acá ¿sí? y somos tan obsecuentes muchas veces que lo que viene de Estados Unidos vale y hay que laburar y hay que meterle porque viene del norte pero ¿vos sabés que lo que viene de Estados Unidos el informe este de Missy Children es lo que se llama una notitia criminis es decir la noticia de un posible crimen yo te lo mando porque yo veo que pudo haber distribución de material de abuso sexual infantil en determinada dirección de IP como decíamos el otro día y esa dirección de IP ¿a quién pertenece? pertenece a la República Argentina a la Ciudad de Buenos Aires y en este caso también a Misiones entonces envían ese reporte que no es vinculante ¿qué quiere decir que no es vinculante? es decir no es una prueba fundamental para un juicio no es vinculante vos fiscal lo aceptás lo estudiás y si consideras que puede haber delito lo investigás entonces lo que mandan de Estados Unidos es una noticia criminis nada más que acá pudo haber pasado algo el gol es de la de la de Daniela Duponti y de la fiscal de Buenos Aires el gol es de Daniela a ver me parece perfecto y está haciendo yo no no voy a alabar nunca un fiscal ni un juez porque me parece que es un laburo y para eso se le paga si gratis no lo hace nadie si si te aseguro que la causa esta sigue en curso en Estados Unidos si claro ¿por qué? si porque gracias a Dios la vida me dio un montón de gente conocida y que trabajan en el mundo de la seguridad y de la investigación y y conozco a algunos y de hecho de este tema hablamos y guarda porque Estados Unidos también le sirve tener nombres tener nombres importantes vinculados para seguir otras investigaciones está muy bien y acá hay más nombres porque no es el único aparte va a haber distribución este también en el norte es muy probable pero claro estos delitos no son locales estos son delitos que no tienen fronteras de hecho vos sabés cuánto vos si sabés porque sos un especialista en esto y yo aparte te voy a preguntar y no me quiero olvidar ¿cómo hacemos nosotros como papás ¿cómo hacemos nosotros como papás para que nuestros hijos no puedan ingresar por ejemplo a como le dice usted la deep web si no no pueden los chicos no pueden para eso necesitas software especializado ah no es que vos entras yo agarro el celu y voy a entrar con un celular no vos tenés que tenés que bajarte un software bueno tenés que bajar un software tenés que bajarlo este poner tu usuario no está fácil igual no le enseñemos a nadie no es entrar a Yahoo o a Google no bien pero pará pará porque me parece que la otra placa venía dirigida hacia esto a ver dale a ver a ver dámela dámela Gaby tuyo sí consumo pornografía pero jamás lo haría con menores involucrados consumo pornografía pero jamás ah claro si pasa pasa no me di cuenta claro recordamos que en la pornografía hay un contrato de dos adultos esa que libremente eligen filmarse para vender contenido eso sí con menores todo es violación porque hay una simetría de poder total totalmente entonces pero cuando dice consumo pornografía ¿qué es lo que me está queriendo decir? ¿está utilizando una estrategia jurídica que no sería un delito o es delito? no 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 la pornografía no es delito como dijo Claudio son dos mayores que deciden filmarse y deciden vender contenido hay cuantas aplicaciones que hay que vos que venden contenido y pagas para verlo está bien pero yo ahora le pregunto a Claudio lo siguiente ¿qué diferencia hay entre una persona que le gusta mirar contenido como dice él pornográfico sí a uno que le guste mirar abuso de menores pues no voy a decir pornografía infantil no no es pornografía abuso de menores está muy bien ok ¿qué diferencia hay? ok a ver psicológicamente bueno no voy a usar demasiados términos técnicos no por favor te pido no seguramente saben que yo soy jodido en eso yo soy jodido a mi no me vengan tranquilo no porque el intubio prorredo del artículo quiere decir que nada que va todo a favor del pibe si justamente si justamente la idea es poder acercarle a toda la gente exacto que nos mira información que le pueda servir a ver cuando cuando alguien mira pornografía y quiero aclarar algo aún en la pornografía hay muchas mujeres sometidas y drogadas que no siempre prestan consentimiento es cierto es verdad digo el que mira pornografía está mirando la imagen de otro adulto el que mira violación infantil está mirando la imagen de un infante ¿por qué? porque tanto en lo que se mira es lo que se desea y lo que desea es lo que se imagina entonces la mente de un pedófilo imagina esto se llama parafilia lo tengo que decir parafilias las parafilias son las imaginaciones lo que está en la mente ahora cuando se lleva a la práctica la pedofilia ya es ya es criminal no es una fantasía está bien pero yo quiero entender Claudito no creo que se pueda entender una persona que le gusta ver para ver si se entiende una persona que dice che quiero ver una estoy solo en casa quiero ver una película porno ¿bien? sí ¿es una alerta a que pueda querer consumir lo que consumir este inmundo? no 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 decididamente no porque es otro patrón de búsqueda acá hay un searching ¿un qué? un buscador ¿un buscador? no me asusté niño buscador hay un buscador psíquico que va dirigido a una fantasía ahora la fantasía no implica el hecho pero todo hecho tuvo una fantasía previa es muy muy repito sí despacito dale toda fantasía no implica la concreción de esa fantasía sin duda claramente ahora en todos los hechos de pedofilia antes hubo un proceso de fantasía psíquica por eso vas ahí por eso vas ahí igual yo discrepo un poquito con el señor Sorbo acá vos sabés que bueno vale estamos en democracia aparte lo dijo bien re bien estuve bien ¿no? te crees un poquito y vos me cagás a pedo así un poquitito no si le soltara la correa si le soltara la correa lo dije bien lo dije bien super dulce vamos al cuello cortate dale a ver no la mayoría hay muchos adolescentes sí bueno no pongamos niños porque adolescentes que ya conocen la forma de entrar a pornografía no es pornografía infantil me retracto a abuso sexual infantil ya conocen como hacerlo sí claro entonces yo no entiendo nada porque soy la tecnología un poco ajena sobre cómo meterse en un montón de cosas pero sé y conozco adolescentes que pueden entrar a cualquier parte y esos mismos adolescentes tienen hermanos menores esos mismos hermanos menores son más vivos que la luz ¿sabés dónde está? porque el pibio hace así y te enganchó te lo puedo asegurar porque tengo un nene chiquito que hace y enganchó enseguida lo que estoy haciendo que vos no podés creer porque nacieron con la tecnología la vez pasada hablamos de esto Gaby que los chicos nacieron con la tecnología Sofi que la tengo acá Sofi nació con la tecnología ¿y con qué está? con el celular en la mano ¿y qué está haciendo? no te mirá vos ni el programa está con un celular en la mano así estamos entonces ¿qué pasa? Sofi sabe más de tecnología que yo y que de cualquiera de nosotros cuatro Sorbo totalmente Sorbo estamos desde hoy desde hoy con mandato que llegamos al mediodía acá tratando de descifrar cómo abrir el celular que se acaba de comprar porque no le encuentra el patrón ni encuentra la huella dáselo a Sofi y se lo vamos a y es cierto no miento y éramos cuatro personas éramos cuatro en maquillaje vos dáselo a Sofi que enseguida te explica todo aquello que vos no entendés nos metimos en Youtube a ver cómo bueno está sin celular mandato así que no pudimos no lo solucionamos dame la última placa a ver qué decía este detenido desconozco y rechazo las pruebas que tiene la investigación en mi contra bueno claro a ver que no mira la causa el abogado no se las dice a ver chicos ustedes vieron la foto la foto que está con el hermano el hermano riendo y él una carcajada al costado después búscame la foto de esa flor la que está a la reja y tiene la boca abierta como un león de una carcajada que pega a que yo pregunté de qué te reís pedazo de sí que estás preso de qué te reís yo te lo explico dale así se te ríe el poder ok así se te ríe la impunidad total en cualquier momento me voy pero qué duda tener ninguna a ver primero han cambiado los códigos de lo que eran el privado de la libertad yo el otro día para mi canal de youtube hice una nota con con un delincuente muy conocido muy conocido suscríbanse che Nahuel Suárez se suscriben en mi canal de youtube y me decía lo que pasa Nahuel que vos estás equivocado en algo todo cambió hoy estos tipos que vos ves que caen por abuso sexual infantil por por delitos aberrantes contra criaturas hoy esos tipos manejan un pabellón me va a dar me está cargando manejan el pabellón el que maneja el pabellón es el limpieza es decir cuando vos te dicen che tenés que hablar con el de limpieza es el que maneja el pabellón y antes antes en años muchos años atrás el limpieza era el el chorro de blindado de caudales tipo tipo con con mucho poder de fuego pesado y pesado con currículum claro con lo que no podés joder tan fácil te caían en una cárcel y ya tenían su ranchada armada ya lo estaban esperando y no lo tocaba a nadie esos tipos antes manejaban en un pabellón cuando caía un vendedor de drogas o caía un violín derecho hermanito derecho aplaudir como una foca dale y arrancá aplaudiendo ¿y estos tipos? hoy cambió ¿y estos tipos? hoy estos tipos manejan hoy estos tipos al tener poder ¿plata no será? sí, claro que es plata pero antes no se negociaba eso antes en la cárcel el 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 chorro de la de la vieja escuela que ellos te dicen de vieja data no negociaba si vos caías por tocar a una criatura o violar no estoy hablando de violar a una criatura ¿eh? a una mujer a una mujer sí entrabas a los cachetazos en la nuca ibas al piletón y cuando te acordabas tenías una pollerita y le estabas haciendo masaje a todo un penal ¿sí? hoy cambió hoy no es así hoy o sos cajero ¿sí? como tenés plata pago la prote y después nada te bajo dos freezers los ventiladores hago pintar el el pabellón ¿cómo dice Gaby? vos tenés plata y lo relajas y lo manejas ¿sí? eso no es gratis antes no se permitía antes el que vendía droga arruinaba a pibes ¿sí? vos no te olvides vos entrabas con la la causa la causa de este chico de este diputado ex diputado ex ex diputado ¿tenencia y trampo? no está bien eso es en la en la justicia ah ok ¿bien? sí en la cárcel se llama arruinahuachos claro ¿bien? y ahí que pasa con este y obviamente antes 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 este pibe no podía vivir en ningún lado iba a estar refugiado en una leonera solo 10 años ¿sí? no se iba a reír así y cuando salía al patio las facas pasaban por todos lados porque te lo querían cortar hoy no es así hoy este tipo debe tener su privilegio padre Graci oficina computadora imaginaria entrame el café que viene un amigo a ver así ok ¿sí? hoy cambió hoy cambió mucho esto porque se rompieron todos los códigos y los valores ese es el problema por eso es que yo insisto con decir che ¿qué vale y qué no vale? ¿tiremos en la mesa todo lo mal que tiene Argentina? y empecemos a analizar ¿qué vale y qué no? lo primero que tenemos que hacer lo que dice Gaby tenemos que cambiar las leyes bueno tenemos que cambiar las leyes y ponerle más penas a las leyes bueno a los delitos duplicarle triplicarle cuadruplicarle la prueba la pena ¿vás a ver cómo bajaría el delito? o en Estados Unidos no se jode en Estados Unidos le dan 100 años o le dan 150 años o le dan 200 años y que salga por los dos tercios ¿por qué no salen ¿por qué no salen esas leyes? ¿por qué no se juntan? ¿por qué no lo hablan? ¿por qué no entran en discusión? ¿sabes por qué? porque muchos deben ser cómplices dame el último momento ¿qué está sucediendo en San Martín Florencia Ducatel ¿estás al aire? ¿cómo están chicos? buenas tardes estamos en el local de Marcelo Álvarez el principal acusado por el crimen de Antonella Estriano estamos en San Martín al 2200 y se acercó con nosotros Camila que es una denunciante que se animó a hablar que ella ya lo denunció a Marcelo en 2021 y por primera vez va a dar su testimonio y el por qué ella denunció en su momento a esta persona sí, te escucho que la gente para que la gente entienda contale a la gente dónde estás qué pasó y dale contexto a tu nota bueno te cuento Antonella Estriano es la mujer que apareció sin vida desde el miércoles en Villa Ballester debajo de un puente el principal acusado de este crimen es Marcelo Álvarez que está detenido y por quién apareció esta chica está acusado de haberla arrojado arrojado su cuerpo envuelto en una frazada con una cómplice y se acercó al lugar nosotros vinimos hasta el local te muestro el local si querés primero directamente me quería ir a la nota porque Camila está apurada y la tuvimos que retener así muy rápido porque no se animaba a hablar la tuvimos que convencer y finalmente accedió a poder darnos la nota aquí en el lugar y contar por qué ella en su momento también lo había denunciado no quiere mostrar su cara por eso es que la pusimos de espaldas está muy bien así que te voy a contar por qué o te voy a dar una breve introducción de por qué ella vino hasta acá a denunciar a pedir un contacto con nosotros un número de teléfono a ver a dónde podía brindar todas las pruebas que tiene y el por qué ella había denunciado en su momento en 2021 ocurrió esto me contaba recién que Marcelo Álvarez aparentemente la habría privado de su libertad durante un mes sin dejarla salir en su departamento y ella fue a denunciar esto y no obtuvo resultado alguno de nada quedó la denuncia archivada y nunca más se supo nada sobre la situación pero ella te lo va a contar mejor que yo así que vamos a saludar Camila ¿cómo estás? hola, buenas todo bien más o menos un poco mal por toda la situación de Antonella que me había enterado hace poquito porque yo fui mucho tiempo a terapia traté de olvidar la situación que pasó en el año 2021 teniendo 19 años que Fabián me ofreció trabajo en ese momento estábamos en pandemia me ofreció trabajar en el local hizo que yo me peleé con una chica con que estaba conviviendo que también trabajaba en el mismo local que yo o sea trabajamos las dos acá perdón te voy a poner el retorno así Nahuel puede hablarte y hacerte alguna consulta sobre esta denuncia que vos me contabas contame un poco cómo fue la situación él te tuvo encerrada en un departamento durante un mes sí estuvo estuve al principio me ofreció un lugar donde vivir un apartamento me dijo que se escucha mucho eco corté a ver le vamos a bajar un poquito está bien manejalo vos flor manejalo vos flor bueno contame seguí contándome la situación al principio me hizo pelear con mi familia me echaron de la casa y él gran héroe me dijo venite yo te consigo un apartamento y seguís trabajando pasaron dos semanas y después de las dos semanas ya no tenía más llave del apartamento estaba prácticamente encerrada en el lugar sin poder salir y ahí empezó a pasar situaciones muy feas como privarme de mi libertad después empezó a hacer cosas como drogarme y yo amanecía sin saber nada en la cama completamente desnuda y me quiso obligar a que yo haga cosas como como ser su sumisa o algo por el estilo te sometió a esa situación ¿practicó abuso con vos? no directamente pero sí me dormía y ahí yo después cuando me despertaba me daba cuenta porque tenía dolores corporales y todo eso flor y vos ¿cómo es que primero ¿cómo escapaste? sí, te escucho Nau Nau pregúntale por favor si si lo considera capaz de asesinar ¿vos crees que esta persona es capaz de asesinar? yo creo que sí porque después que yo me fui de o sea no creo que sí o sea es obvio que sí porque cuando yo me fui del apartamento después tuve amenaza de él que vaya que donde está él que le devuelva todo el favor que me había hecho ¿le amenazó de muerte? no me amenazó directamente de muerte pero sí que me iba a pasar algo con un tercero no directamente que él me lo iba a hacer que la iba a mandar a matar que tenías contactos en la villa que claro que te iban a buscar que te iban a encontrar yo tenía mucho miedo mucho miedo entonces no seguí con eso con el tema ¿cómo lograste ¿cómo lograste escapar de la situación? un día vino al apartamento dejó unas llaves en la mesa entonces yo logré sacar la llave que es hola pollas y se abre la puerta logré sacarle uno sin que se dé cuenta y me fui me fui me fui en la casa de mi expareja en ese momento y ahí fue donde pude estar con él y sentí como un apoyo con él y donde él no sé cómo consiguió contacto de mi expareja y lo amenazó a él también en ese momento Flor entonces yo estaba con mucho miedo tuvo cambio sí la pregunta para que le pases a esta chica es ¿cómo que hizo la denuncia de un secuestro y no pasó nada? eso que no me claro lo que me están diciendo en el piso es ¿cómo es que llegaste a denunciar y que no pasara nada? ¿cómo fue esa secuencia? ¿a vos te tomaron la denuncia y quedó en la nada? sí, quedó en la nada me mandaron al psicólogo yo me fui un tiempo al psicólogo que es la defensoría de la mujer y todo el feminismo y todo eso y no me dieron bola y era prácticamente lo que me decía él o sea si vos me haces una denuncia no va a pasar nada porque yo tengo contactos y tal cual o sea no me dieron bola y eso me dio más miedo para seguir es un dato no menor porque aparentemente esta persona tiene contactos con la policía alguien lo cubrió en su momento en ese momento decía que la hija el padrino era era algo del gobierno pero no sé exactamente qué sector vos a la chica que trabajaba con Antonella ¿la conocías? yo cuando yo me fui cuando a mí me tenía encerrada en el apartamento era cuando Antonella entró a trabajar en este lugar o sea vos la llegaste a conocer Antonella no directamente con contacto directo pero sí con la Camila Camila te quiero hacer una pregunta Camila no te voy a escuchar Camila te voy a escuchar Flor le preguntás directamente cuando termina de hablar sí díganme chicos porque no tiene retorno puesto voy a intentar ponérselo de nuevo tranqui perdón la pregunta que yo quería hacerle a Camila es si ella registra en el tiempo que estuvo con esta hiena haberse despertado con entumecimiento en el cuerpo de haber sentido que estuvo mucho tiempo sin capacidad de respuesta si estuvo estuvo cerca de situaciones donde le faltaba el aire le faltaba la capacidad de respiración si le bajaba la presión quiero saber eso esos indicios llegaste a escuchar si te está escuchando los está escuchando chicos que sí que para me puede repetir por favor si en esa situación vos recordás que te faltaba el aire una situación de asfixia que aparentemente es por lo que habría fallecido Antonella sí cuando yo cuando él se iba o del lugar porque iba yo sentía como que me faltaba el aire que sentía muy cansada y era donde me quedaba dormida me dormía en la cama y después yo no recordaba absolutamente o sea vos crees que te drogó o algo te dio sí porque no es normal que yo en un momento me canse tanto es como tomar algo un calmante o sea no solo esa persona te encerró sino que también te drogó ¿y cómo estás segura de que no abusó de vos o no hubo una situación ah no estás segura Flor en ese momento yo me despertaba con dolores corporales y me dolía todo el cuerpo y desnuda o sea era muy obvio claro sí nada vos te escuchas no nada atrás tuyo hay una mujer que está filmando ¿sí? pedile después que está dando una nota a espalda para que su cara la de rojo para que su cara no sea reconocida sí porque ves ahí está filmando ahí está haciendo y la puedes poner a Camila ¿sí? entonces que tenga conciencia de que puede porque y yo te voy a explicar el por qué porque yo conozco de la causa sí y de hecho ayer a la noche yo estuve con una amiga haciendo una nota de la víctima ¿sí? y este tipo esta porquería este inmundo es cierto que cuenta con contactos ¿sí? este chacal se dedicaba a darle alojamiento a chicas necesitadas de laburo ¿sí? en los negocios ya te preocupes yo te doy un lugar pero claro no te daba la llave y este sucio te colaba a la noche entraba a la noche cuando vos estabas durmiendo y pasaba lo que le pasó a la chica que tenés ahora de frente seguramente porque hay otras chicas que cuentan eso este tipo de hecho a esto que estás diciendo disculpame que te interrumpa Camila conoce otra situación similar de una chica a la que después contactó pero ella se dio cuenta porque vio material en ese lugar ¿no? sí en ese lugar había la cuenta de Google de ella en la tele entonces yo me comuniqué con ella era la chica que vivía anteriormente y tengo contacto con ella hablé con ella ahora que pasó toda esta situación para ir a hacer la denuncia de vuelta y ella me contaba que tenía mucho miedo en ese momento y no quería ir a declarar las fotos que vos me mostraste ella tiene material de una chica donde esta persona instalaba cámaras en ese lugar las filmaba semidesnudas en los baños y ella tiene imágenes de otra víctima ¿no? claro ella la contactó a esta chica tiene el material y ¿qué fue lo que te dijo ella con respecto a eso? ¿ella tenía estas fotos? sí ella tenía estas fotos tenía y es las mismas fotos no mandaba a nosotras a mí me mandó la misma foto de ella me mandó a mí obligándole a hacer cosas obligándole o sea las amenazaba con su propio material sí como a mí me amenazaba con mis propias fotos vamos a hacer una cosa Flor escúchame sí me da mucha pena que no se dé vuelta que no se vea la cara que no se dé vuelta no te dé vuelta no te dé vuelta que soy de la zona y que le vamos a dar una mano hay muchas chicas sí hay muchas chicas de hecho la mamá Fátima sé que ve nuestros programas sí que le mando un abrazo con el alma pero guarda y hay que tener cuidado este chacal este inmundo este inmundo sí tiene contactos sí tiene contactos es cierto no mintió sí le hacía fumar nevaditos a las pibas ¿eh? el nevadito de marihuana con cocaína y vas a perder la conciencia vas a estar en un mambo que no vas a entender nada y terminaba abusando de esto y como hoy en Argentina con plata y droga pagá la vuelta ¿sí? pasan estas cosas y cierran callar muchas bocas policía justicia entonces guarda sí Flor no ahí le estamos pidiendo el teléfono a Camila ya lo tengo así que ahora en un rato se lo voy a pasar a la producción para que ella pueda contactarse con ellos directamente porque justamente es a lo que acudió al lugar ella vino en busca de ayuda y amablemente se quedó para darnos este testimonio Camila no es un hombre verdadero es un hombre es un hombre que le ofrecimos para poder cuidar su identidad ya lo sé ya lo sé fíjate la señora esta explícale por qué estaba de espalda que no utilice ese video para escrachar ninguna cara Flor dame un segundito no te vayas no te vayas porque ahora ahora vuelvo con vos pero me tengo que ir a un corte rápido vamos a un corte y volvemos y si hablamos de tema trata lucha contra el abuso infantil contra la trata de personas mejor que tener acá en el piso a Kitty no tendría nadie entonces Kitty me levanto la desprolijidad te quiero saludar para mí es un gusto tenerte y realmente es el gran laburo que haces en toda Argentina tratando de luchar contra todo esto de dónde venís cuáles son tus siguientes pasos mira yo recién volví desde Misiones estaba dos semanas sin parar colegio por colegio en lugares más humildes como Obera como Campo Obera Apóstoles Garupá donde había Quisca entonces hablando con jóvenes para prevenir este delito para aclarar el peligro porque cuando vos estás hablando con las chicas de 12 años y ellas no ven problema vender su cuerpo por un iPhone para vos me estás diciendo que hablabas con pibitas en Misiones ahora de 12 años que no ven mal vender su cuerpo por un iPhone sí para pasar por ejemplo fin de semana a un campo con algunos muchachos alcohol gratis pileta calefacción y un celular como regalo pasar fin de semana divertirse sin preservativos es violación sí no sé vos sos de Rusia claro bueno acá en Argentina vos a los 12 años no tenés decisión sobre tu cuerpo y todo el que te toque es violación es violación claro es en todo el mundo es en todo el mundo es regla de todo el mundo pero una cosa es regla y otra cosa es realidad sí nosotros podemos pensar que por la regla y por nuestra imaginación las chicas de 12 años no son ingenuas no saben nada no mira las chicas ahora de 12 años no como nosotros estuvimos en esta edad con cada generación las chicas y chicos son más sexualmente activos activos abiertos y saben mucho más que nosotros sí está bien pero pará pará que una chica de 12 años entienda más por las redes porque la tecnología hace que los pibes puedan ver si no hay quien consuma no existiría el abuso es decir por más que la piba tenga curiosidad para que nos entendamos por más que una nena de 12 años 13 años tenga curiosidad del sexo curiosidad si el adulto no consume tu curiosidad va a quedar en la nada no ¿cómo que no? me acerqué después de la charla me acerqué a una chiquita de 12 años y me dice Kitty ¿te puedo pedir un consejo? yo le digo sí, obvio ¿me puedes contar sobre el sexo anal? yo le digo paciencia ¿y por qué me preguntaste? mira, yo tengo mi novio que van a cumplir 12 años y quiero regalar para su cumpleaños el sexo anal para él y yo le digo ¿y por qué el sexo anal? no, porque la otra cosa lo probamos y es algo nuevo pero tengo mi miedo un poquito de dolor 12 años regalar un sexo anal para el cumpleaños de su novio de 12 años 12 y 12 12 y 12 años no había adulto entonces si una chica tiene curiosidad por el tema sexo ella podría elegir un muchacho de igual edad parecida no es específicamente a los adultos pero las chicas prefieren adultos ¿por qué? porque tiene plata está bien ¿y los padres? es el tema ¿y los padres? y los padres trabajan y no le ocupan están no se preocupen y algunos padres yo te digo cuando los salimos de Oberá por la noche por la ruta 12 es una ruta nosotros sabemos que es una ruta prostibulario ¿sí? y había las chicas de 10, 12 años atrás habían mujeres yo le digo para, para auto dice Kite no, son sus madres yo le digo no, para porque yo quiero hablar pararon el auto yo le salgo acerco a la chica y digo ¿qué estás haciendo acá? paseando 10 de la noche ruta una chica 12 años está paseando y atrás su mamá familiar dice sí, sí, estamos paseando ¿cómo estás paseando en medio de nada? estás paseando estás buscando los clientes obvio puede decir que le estaba haciendo labor a la nena sí porque esa mujer fue también vendida cuando tenía 12 años por su propia mamá entonces una parte generación por generación y peor cuando muchas nenas de edad 4, 5 años están envenenadas por el droga por sus propias madres porque la mamá no quiere dar comida no quiere ocuparse le da una bolsa con nafta o con pegamento para que nena respira y deja de querer comer y deja de joder la mamá entonces imagínate y este lo afecta la cabeza de la nena desde 4 años y eso pasa en Obera y no solamente en Obera hablamos de las provincias de zona rural zona humilde zona lejana donde hay mucha droga mucho alcohol y muchas de este tipo de cosas que pasa que nada sale a la luz porque los periodistas casi no lo viajan y ni hablan de ese tema Kitty para la gente que no te conoce yo sé que te hiciste igual muy conocida y que la gente te reconoce y todo pero siempre se va renovando la gente vos venís de una lucha contra el abuso protegiendo a chicas que fueron captadas chicas que tienen secuestradas te infiltraste y chicos te infiltraste si yo desde 19 años cuando yo yo soy de San Petersburgo de origen si pero mi patria es Argentina mi segunda patria es Argentina amo Argentina quedo acá casi 10 años quedo acá entonces cuando yo fui una pendeja de 19 años con razón te sale el che hermoso el che cuando el che si entonces yo recibí dos títulos universitarios y tenía ojos azules y quería cambiar el mundo quería mejorar el mundo quería tocar un tema como periodista tema que nadie en ese momento quería tocar el tema prostitución porque fue año 2005 no había tema trata de modo como ahora si entonces yo empecé a investigar a través de entrevistas y yo veo que las chicas en lugar de vender su cuerpo me vendieron historias pero che historias no de la verdad entonces yo hablé con mi amigo y yo digo mira y por qué me están mintiendo las chicas dice mira quieres investigar un mundo criminal no puedes investigar a través de entrevistas como es comprar una dosis de merca en un boom quiere decir amigo ¿cómo es el mercado de narco? no sos un cliente te van a vender historia cualquier cosa porque sos cliente y yo entiendo que si quieres investigar este mundo deberías ser parte ¿cómo puedes ser parte de prostitución? un boludo si un proxeneta chulo rofiano 840 un manager hay diferentes sinónimos o una prostituta una víctima entonces yo por mis principios morales porque yo creo que yo no tengo derecho comprar o vender a un humano por eso yo elegí ser prostituta y me dice ¿cómo lograste entrar en un burdel? ay ya no hay ningún problema ¿sabe por qué? porque yo en este momento no tenía ese penado de vikinga tenía pelo suelto empecé venderme en la calle como cualquier chica puedes venderse en la calle y lo primero que me acercó fue un proxeneta no fue un grandulón sin pelo con vista criminal no, no, no fue un guapito con lentes me acerqué y dice mira ¿sabe qué es manzana mía? llegó oh territoria tuya dice sí, sí vamos al bar y obviamente bar no tenía nombre burdel o prostíbulo es un bar me entró en un bar me da un vaso de vodka para ganar confianza dale yo le tomé un vaso me da segundo vaso che él tenía mira en este mundo no hay alcohol gratis esa regla siempre no hay alcohol gratis si te dan fernet con coca vodka dos copas es por alguna razón en peor caso hay droga adentro para aprovecharte o quiere embaracharse entonces yo empiezo a simular que yo soy baracha porque yo soy de Sevilla mira los seberianos desde niñez tomamos poquito para calentar cuerpo porque temperaturas en Sevilla menos 60 che entonces yo puedo tomar siete copas y caminar por la línea recta claro no como Moscú chicas de Moscú una copa de vodka y está en el piso baracha entonces él me mostró tan buena onda un manager del bar me tomó me da alcohol yo empiezo a hablar con él y me empiezo a preguntar ¿dónde vive tu papá? ¿tu mamá? yo me decía ¿qué carajo te importa dónde vive mi papá? sí, papá otra cosa sí entonces yo empecé a mentir yo le mentí que vemos culta su tal edificio bla 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 entonces él me dice mira, ¿sabe? vender su cuerpo en la calle es muy peligroso es muy peligroso porque a pesar de lluvia los boludos policías mira quédate acá yo te llevo mejores clientes te va a ser segura y obvio que voy a sacar un porcentaje volvíte mañana y obvio que tú puedes elegir cliente con este quieres sexo con este no, vos elegiste yo pensaba dale, para investigar había una opción y mira no sabía nada del mundo volví el próximo día y él dice todo arregladito maquillaje provocativo todo un top así una minifalda menos que top entonces y estaba nerviosa porque mira en mi primera investigación periodística tan serio encubierta porque nadie sabía que yo soy periodista nadie sabía nadie estaba solo en el mundo y me dice es tu primer cliente yo lo miro un anciano cerca de 80 años más muerto que vivo no sé si sobrevive por el tema sexo claro no sé si yo le digo mira che ¿sabe qué? no dame otro como ayer me dijiste que puedo elegir sí no, no dame otro y acá este guapito con lente lo cambió la cara y dice puta no entiendes yo elijo clientes yo recibo plata porque sos un servicio esta palabra un servicio me entró y después nos armamos una canción que está en YouTube se llama marioneta con ese servicio que las chicas te toman como un servicio claro entonces yo le digo ¿sabe qué? no yo voy del lugar él dice no no te vas a ir ¿por qué? fue año 2005 no había celulares ni WhatsApp ni nada y él saqué una hoja A4 ay disculpe una hoja A4 y dice mira mi amigo van a visitar tu mamá que vivió tal tal calle tal edificio y conté toda la información que yo le conté ayer en dirección de mi mamá de mi papá obvio que fue mentira pero las otras chicas le dijeron la verdad y dice mira y como mis amigos van a visitar tu familia después puedes visitar tu familia en cementerio ¿está claro? y en este momento yo lo entendí porque las chicas que estaban en este lugar no tenían cadenas pero no se escaparon pero no se escaparon sufrieron violencia maltrato desde el lado clientes desde el lado ¿no saltó que era periodista? se investigaron la familia pero no saltó que no podrían investigar porque todos los datos que yo le dejé fue trucha porque yo lo mentí pero obvio que yo lo quedé en este lugar sirviendo como una prostituta cuatro días para que entender cómo funciona este lugar y cómo puedo ayudar a las chicas obvio que la información que él tiene sobre mí es una cosa trucha yo puedo salir y de otras chicas no, otras chicas no claro es el tema y también no puede llamar la policía porque si entra la policía buena sí chicas también van a mentir porque están chantajeadas pero allá por ejemplo ¿existía o existe la corrupción como existe acá? sí, obvio obvio redes de trata siempre tienen una estructura piramidal sí una parte abajo son más anchas son reclutadores la mayoría son mujeres que recrutan las chicas y chicos a través del engaño a través de ofertas truchas laborales el parte mediana son parte gestión que dice ay mira ay que lindita vamos a utilizar como prostituta a esta no es muy morachita vamos a utilizar en talleres clandestinos de costura entonces parte gestión dice a dónde vamos a utilizar chicas de qué manera porque trata de personas no es solamente prostitución es explotación sexual explotación laboral y venta de órganos entonces y parte más la cúpula sí la parte arriba es parte corrupta que cubre toda esa pirámide y lucra entonces puede ser los periodistas puede ser jueces cualquier corrupto puede ser y ese tipo ese tipo de bandas esas estructuras tiene todo el mundo porque yo mira estaba en este burdel cuatro días y encontré método de rescatar a las chicas ¿sabe qué? desarrollé la forma física a los boludos que están en la guardia porque yo desde 11 años practico kickboxing muay thai kiyushu sambo ¿tenés pinta de qué? sí tranquilo sí tranquilo entonces y con factor de sorpresa porque nadie espera que una puta van a atacar entonces desarmé la guardia robé todos los papeles a cuatro de las chicas y todo el dinero de proxinete y devolví a cada chica papel con su información y un parte de dinero para que ella puede comprar pasaje y viajar a donde quiere tú eres una héroe sin capa y obvio que uno decía que yo soy periodista estoy rescatando a ustedes no, no, yo digo a mí no me gusta acá ni un carajo yo voy ¿quiere conmigo? vamos y vacié burdel ¿crees que en la próxima día yo estaba escribiendo artículos como periodista? no estaba en otro burdel después otro país Ucrania, Hungría República Checa Polonia después otro país europeos Alemania, Francia, Inglaterra después viajé a América Latina desde México hasta Chile por eso el libro tiene lema ocho años de doble vida porque ese recorrido fue ocho años ocho años nadie sabía en quién soy yo que soy Kitty Sanders tengo dos títulos universitarios hablo siete idiomas no, todavía pensé que era una joven rusa que quiere plata investigaba no solamente burdeles investigaba burdeles agencias de model que no son agencias de model son fachadas para hacer fotos y películas perversas para la venta también investigaba industria de películas pornográficas por eso hay películas conmigo pornográficas la verdad hay películas sí, obvio porque si vos no hay otra manera mirá yo lo hice con Rolando con Graña conozco bueno, con Rolando en un momento me llegó una información que en la zona de Bahía Blanca hay una mamá que supuestamente entregaba a sus hijas entonces fuimos con un equipo cámara oculta claro ingreso supuestamente yo venía de Bariloche con mi hermano que esto que lo otro y cuando entro la madre me dice bueno, acá tenés un lugar pero pero si vos querés pasarla bien de dónde sos Bariloche me dice querés pasarla bien tengo dos chicas que te van a hacer un servicio divino de qué edad y vos mirá servicio sexual sí de qué edad chicas tengo a la nena Guadalupe de 14 y tengo a Rocío de 9 que vos no sabés lo que es es un encanto en ese momento yo tenía prendidas las cámaras ocultas encima claro, sí digo quiero pasar con la de 9 que esto que lo otro y paso me llevo una pieza dentro de la casa normal con una familia normal y la nena se va a empezar a desvestir le digo no, pará, pará pará no te vistas no te vistas hagame una cosa mirá viste que vine con una persona sí que esto que lo otro bueno es mi hermano y la familia no sabe pero yo soy gay a mí me gustan los chicos como te va a gustar el día de mañana vos entonces pero mi familia no sabe vamos a hacer una cosa ponerle 10 pesos era yo te voy a dar 30 vos no le cuentes a nadie yo te doy 30 cuando salimos decí que la pasaste bárbaro ¿sí? pero este tiempo que tenemos media hora era esta media hora contame cuánto tiempo pasan por vos cuántas veces por día y la piba me dio toda una información que quedó grabada que mirá cómo será que a Rolando cuando vio eso me dijo no sea el al aire va directo a la fiscalía esta filmación y así hicimos y pudimos desbaratar detener a la mujer sacarle a esas dos criaturas pero ya deja de ser el periodista ya no me interesaba a mí la nota a mí no me interesaba que salga la nota que buena cámara había que salvar a esas nenas nada más es el tema me preguntan Kitty vos recibiste amenazas me volaron a oficina por este libro me amenazaron a pesar que tiene tercera edición este libro porque este libro está sin filtros ¿sí? me amenazaron y por libro y por charlas pero me dice Kitty yo no puedo tener familia porque una cosa están amenazando a mí y si voy a tener una hija no tengo derecho para que están amenazando a mi hija es el tema desventaja de nuestra profesión es totalmente el peligro pero ¿qué me da fuerza? ¿sabe qué me da fuerza? la luz de los ojos de la esperanza cuando la sale cuando te tomas una víctima y esta víctima entiende que la tortura se terminó esta es la luz te da alas Kitty se me está haciendo el tiempo yo el sábado que viene te quiero tener más temprano yo el sábado que viene te quiero tener más temprano y poder participar todo el equipo ¿sí? hacer un debate de pregunta y que todos podamos participar me parece un desperdicio tenerte muy poco tiempo porque me quedo con muchísimas ganas de seguir preguntando y mis compañeros ni hablar vamos a hacer una cosa yo te traigo el sábado que viene ¿puedo contar el sábado que viene con vos? temprano no el sábado que viene voy a estar en Concordia porque yo ahora voy a viajar a Corrientes después Concordia y después hacemos dale después de Concordia hacemos palabra te espero en cuanto vengas en cuanto vengas guarda no me vas a pegar una patada nada vos que haces esas cosas raras de King Boxing y te espero mil gracias y es es muy útil tu laburo sabelo sabelo que es muy útil porque es vocación obvio es periodismo che si tenés oro joya brillante relojes antigüedades visita el salón el joyería el tazador en avenida Corrientes 2810 esquina Poirredón ofrece tasaciones gratuitas pagan hasta 135 mil el gramo de oro es un montón es un montón joyería el tazador tu tazador mi tazador joyería el tazador toda una vida dedicados a las joyas pensá vender al mejor precio visita a nos joyería el tazador avenida Corrientes 2810 esquina Poirredón joyería el tazador tu tazador mi tazador 3 2 1 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños que esperas para cumplirlos 6 5 4 3 2 1 Kini 6 próximo pozo 1900 millones de pesos ya llego ya llego chicos a mi me interesaba hablar con Kitty que va a hacer que va a hacer yo me quería quedar con Kitty hablando yo también quería escuchar picante tremendo picante picante yo la conocía conocía la historia de ella la verdad que poner el cuerpo en el periodismo es lo más por eso yo digo siempre territorio siempre territorio y nunca whatsapp eso de poder entender la problemática desde desde vivirla no tiene precio no a ver la facultad es buenísimo y todos tenemos que pasar por la facultad nosotros lo que hablamos recién la experiencia pero en el periodismo yo creo que el territorio lo que te da el territorio el palparla el vivirla el sentir el que siente la tragedia o lo que pasa no tiene precio la verdad que para mi es una profesión a la cual lo mismo que me tocó en policía es vivirla sentirla vivirla y sentirla después lo demás mucho pueden hablar y está buenísimo pero lo que hace esta piba es fundamental para una sociedad che me tengo que ir con Florcita nuevamente Flor está por ahí a ver si lo veo acá en algún coche Flor me escuchás bueno estábamos hablando del caso de la chica que aparece bajo el puente en San Martín avísenme cuando esté Flor claro está detenido esta persona está detenida en la DDI de San Martín queda registrado en todas las cámaras de hecho cuando vos ves que el registro de cámaras hasta parece infantil lo que hizo un tramo un tramo lo hace con la patente tapada pero claramente lo que no entendió es que las cámaras no es que graban en ese momento sino que van grabando constantemente la importancia de la evidencia digital la importancia de la prueba digital sin duda se resuelven todos los delitos por eso por eso con 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 lohan quedé tan desilusionado viste porque no se pudo resolver con la evidencia digital pero en este caso desde que salió de Vicente López hasta donde llegó donde la tiró a esta chica se pudo recorrer todo el trayecto con las cámaras bueno en un momento la tenía tapada la patente y en un momento habrá dicho listo ya está no me engancha más sacó el trapito y siguió claro era tirar la cámara para atrás y San se acabó tal cual lo bueno es que todas las chicas también se animan ahora a hablar y que no solamente quede en esta causa igual por un crimen va a estar muchísimo ¿sabes por qué va a costar? porque el tipo lo que hacía era meterte en el mundo de la droga a la pibita le daba el nevadito para que fume para meterla y después con tema plata y después el tipo le ponía cámaras ocultas en los baños y tenía videos de las pibas y por ahí adormecida hacía cosas abarrantes fíjate que lo dijo esa chica bueno pero para una piba a ver si te agarra un tipo grande firmá lo que quiera y sacálo donde vos quieras subílo donde vos quieras pero hay pibitas que el mero hecho de que le digan subo el video este y ya tiene miedo al papá a la mamá es una extorsión perfecta para el doctor claro pero claro y este sucio se aprovechaba de eso flor está por ahí si no estamos acá justamente estábamos viendo los carteles que están pegados en pedido de justicia por Antonella Estriano vos fijate porque se ve que muchas víctimas se acercaron al lugar carteles bueno en este caso la pared escrita somos muchas víctimas del mismo psicópata dato no menor que es un poco de lo que hablaba Camila de que aparentemente esta persona está encubierta por alguien o sea alguien la está encubriendo o tiene algún contacto o algo porque no puede ser que muchas víctimas hayan salido así a la luz de una o sea si no hay denuncias de por medio bueno acabamos de comprobar hace un rato que evidentemente si había denuncias contra esta persona pero bueno evidentemente archivadas ¿sabés qué pasa Flor? y vos fijate acá que también hay comentarios si te escucho ¿sabés qué pasa? cuando vos te presentás a hacer una denuncia y vas sola como en el caso de estas chicas si no tenés un querellante atrás un abogado atrás que activa la causa y que trabaja junto con el fiscal muy probablemente te la archiven ¿qué es lo que pasó? claro evidentemente esta chica habrá ido por sus propios medios sin alguna defensa que la apoye pero bueno no es algo para dejar pasar que hay muchas se ve que hay muchas personas que están en contra de esta persona por las que pasaron situaciones similares y si te fijas también hacen comentarios sobre el modus operandi de esta persona ¿no? cámaras en el baño claro cámaras en el baño muchas personas de acá del barrio si te escucho fíjate fíjate y me queda un minutito y medio y me tengo que despedir así que fíjate la impunidad que tenía que creyó que tirándole un par de pastillas al cadáver porque encima el cuerpo le acomodan pastillas en el estómago y en el pantalón como diciendo che van a pensar que murió una sobredosis no pasa nada hasta ese nivel de perversión tenía el tipo ¿sí? y que me chupa todo o nada ¿entendés? nadie me puede tocar impunidad lo importante de esto es que esta lacra va a tener que responder por la muerte de esta chica y espero que sea por mucho tiempo Florcita gran laburo el tuyo te mando un beso enorme y nos vemos nos vemos en un rato gente se va terminando este programa no sé si le gustó es diferente hay que ponerle más no sé vamos a buscarle cositas ¿sí? para vamos el sábado sin saco cositas vamos a ver ya es mucho me parece que ya ahí me van a echar remera no pero lo importante es que la pasamos bien y lo más pero más más importante es la gente si a la gente le gustó acompañó sábado que viene 14 horas nos vemos acá en todo en uno gracias chau 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 chau